Tener criadera de cuervos, les juro que no es negocio Después de cuidarlos tanto, te pueden sacar los ojos Lo digo por experiencia, hoy para que quiero socios No porque te salgan plumas, muy alto quieras volar Ni quieras picar las manos, de quien te dio de tragar El águila dijo al cuervo, que un día lo quiso retar El águila abrió las alas Y así levantó su vuelo El cuervo abrió sus alitas, quiso llegar hasta el cielo Adivinen mis amigos, quien va a ganar este duelo Que hay del consejo para todos mis compas parientes Bien luchas, a quien haces compa Que sabes, que hay muchos brinques por ley La vida es una academia, que te enseña muchas cosas Te enseña lecciones buenas, y algunas muy dolorosas Aprendí que hay gente buena, y también muy ambiciosa El águila de alas fuertes, no crean que nació volando Creció poquito a poquito, su plumaje fue cambiando Para llegar a mi altura, sé que les está sudando Les dejo esta moraleja Por medio de este corrido Nunca envidies a los otros, por lo que han obtenido Si no sabes cuantas millas, de camino han recorrido ¡Ja!